Y es que las tendencias en vestidos de fiesta y de coctel son inagotables. En este caso tenemos este increíble vestido de fiesta, en color turquesa con negro. Ideal para una fiesta a mediodía, una fiesta formal que no sea muy elegante. El sentido de elegancia y propiedad es muy propio de nuestro Monterrey, así que esta es una buena opción para una boda, para una fiesta en un jardín a mediodía. Y también te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook y Twitter como Nina Ferrer MX. Y también nos ubicamos en el local número 103, aquí en el acceso principal, en el primer piso. Mayra nos está presentando un vestido totalmente de noche, de un corte muy espectacular sirena y tremendamente sogro en tu dapeada. Si tú tienes un compromiso muy importante y quieres sentirte a gusto y no ir sobrevestida, esta es una buena opción que Nina Ferrer nos está presentando. Así es, porque no importa si te vengo en este día o de noche, encontrarás todos los estilos de vanguardia, porque contamos con una gran gama de telas, colores, aprovechamos los excelentes descuentos desde el 80%. Ya sabes, amamos a la mujer en Nina Ferrer. Loreli preciosa nos demuestra que hasta una chica que apenas va a cumplir sus 15 años puede encontrar un lindo vestido de fiesta aquí en Nina Ferrer. Nos le dio otra vuelta, a ver si te da un aplauso. Este hermoso color salmón de veras le va perfectamente a tu piel y a su cabello. Y es una muestra de la primavera elegante de Nina Ferrer, donde amamos a la mujer. Recordamos que estamos ubicados en el local número 103 de Acceso Principal, aquí en el primer piso de Interplaza, Choukta. La paleta de colores de Nina Ferrer, esta vez está predominantemente en los colores básicos, como son rojo, blanco y negro. Aquí tienen esta propuesta, este vestido totalmente con pliegues adelante y flores, que lo hacen muy elegante. Moda totalmente de Nina Ferrer. Donde amamos a la mujer, manejamos tallas especiales, las tendencias más actuales de primavera-verano y una gran cama de telas, colores y estilos. Te recordamos que estamos también en Facebook y Twitter como Nina Ferrer MX. El vestido corto siempre es elegante, y en este caso asimétrico con brillante, lo hace tremendamente sensual. Ella es Udia Enríquez, y esta es la presencia de la boda de Nina Ferrer. Así es, porque estamos ubicados en el local número 103, aquí en el Acceso Principal de Interplaza, Choukta. Nina Ferrer, ¿dónde amamos a la mujer? Encontrarás todo, las mejores tendencias, las más actuales de primavera-verano y una gran gama en telas, colores y estilos. Las transparencias y los encajes, presentes en la colección primavera 2014 de Nina Ferrer. Recuerda, no importa si tu evento es de día o de noche, en Nina Ferrer encontrarás los mejores vestidos. Como las mejores tendencias de primavera-verano y la gran gama en telas, así que ya sabes, encontrarás todo un vestido ad hoc a tu evento. Nina Ferrer, ¿dónde amamos a la mujer? Y es que las transparencias hacen de este vestido protagónico, grafeado, encaje, volante, elegante y sobre todo el contraste de colores que realmente es único. Turquesa con negro, realmente espectacular. Así es, y también te recordamos que tenemos unos descuentos del 80% en vestidos de temporada. Así que un 80% no están regalados, así que ya sabes, si tienes un evento próximo a este fin de semana o el que sigue, lo puedes tomar aquí en Nina Ferrer. Olga Preciosa, nos está presentando este vestido columna en negro. Tiene una caída a su tela, una presencia tan elegante, una espalda cruzada y un bustier que le hace una figura maravillosa. Ella es Olga y con este vestido en negro se ve como una diosa de la pasarela. Elegancia total, solamente en Nina Ferrer, ¿dónde amamos a la mujer? ¡Bravo, que se oigan los aplausos! ¡Así es! ¡Es una tarde hermosa! Jorge, te recordamos que tenemos una gran gama en telas, colores y estilos. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti, encontrarás un vestido ad hoc para tu evento, ya sea de día o de noche. Aquí en Nina Ferrer, estamos ubicados aquí en Interplaza Jowstown, en el local número 103, por el acceso principal, aquí por Plaza Moreno. Nina Ferrer, ¿dónde amamos a la mujer? Aquí tenemos preciosa María Espíndola, con este vestido azul, transparente y negro, que da una azul noche increíble. Muy elegante, realmente, para que te luzcas, y aquí viene el robo, el final de Nina Ferrer. ¡Color Soh artístico! Este es el robo final de Nina Ferrer ¡Elegancia total para esta fiesta que tanto estás esperando! ¡Elegancia total para esta fiesta! ¡Elegancia total para esta fiesta!